Hola que tal, buenas tardes gente de Belice Elite Force Esta tarde le vamos a presentar el Deck Profile de Pendulum Magician Después de Infinity Chasers Con las reimpresiones obviamente Para empezar, empezamos con el motor Magician Que son las básicas, las tres Harmonizing Lo importante del Deck básicamente es que Nos permite invocar cualquier Magician del Deck Algún nivel 4, algún nivel 7 El único inconveniente que lo destierra cuando se va al campo Pero generalmente lo ocupamos para hacer Exit Y se protege Ahí jugamos simplemente 2 Purple Poison Porque ya no está tan chido jugar 3 Porque muchos se atoran o no saben qué hacer con él Por el hecho de las escalas ocupas otro tipo de escalas O monstruos que tengan mejor efecto de escalas Este es más como para segundo turno Cuando tus escalas ya son un poquito más deseclables Nos ocupamos de un Black Fan ¿Por qué 2? Porque 3 pasa lo mismo que con el Purple Poison No ayuda mucho a la sinergia Y hay espacios que permiten con otras mejores escalas Se ocupan 2 por la escala Por el 8 También el mismo caso de él Nos ayuda para un segundo turno Para poder revivir monstruos Revivir Spellcaster que ocupaste Como Exit Materiales que se va al Cementerio Y pues el plus de hacer la Rebellion A un monstruo de tu oponente Jugamos 3 Wind Lune Eye Es una carta muy importante Muy padre Ya que si contamos con el link en el campo Pues robamos El efecto de monstruo no es tan importante Generalmente lo ocupamos más por el efecto de escala Que nos permite reventarlo a sí mismo Y poner directamente a otra escala del deck Otro Magician Que pues Básicamente es como si estuvieras jugando 5 o 6 Magicians Del deck Ya que pues se reemplazan como escalas Jugamos 2 Bobo Dragón Este Sirve tanto como monstruo como escala Generalmente se ocuparía 1 Sin embargo por unas cartas que ocupo Ocuparía 2 Lo importante y lo bonito del deck es que Del Bobo Dragón Es que puedes recuperar algún Magician De tu extra deck No sé si bajaste normal algún Magician Para poder hacer a Link Este te lo recupera Y lo importante también que es escala 2 Ya que tenemos algunas escalas Grandes en el deck Que nos permite tener ese cierto equilibrio Jugamos un Dragon Pit Y un Shank Generalmente se usaría uno de cada uno Pero Bueno uno de esos Pero por igual la misma carta Que le digo Que son las Pots Son las que vamos a A jugarle 2 Sin embargo Tiene muy buen efecto Uno de escala Y otro de monstruo El efecto de escala Es que puedes tirar una carta pendulo Cualquiera Que es lo bueno Y destruye una carta mágica o trampa en el campo Y el efecto de monstruo Es que Puedes negar un monstruo de luz Y pues ahorita en el meta Hay varios monstruos de luz Que puedes negar Por lo consiguiente Dejando los Magician de lado Jugamos el combo del cronógrafo El Time Geyser Que destruyéndolo a si mismo Puedes invocar un Time Geyser del deck O ponerlo como escala Generalmente lo invocas Para poder hacer el combo Electromita El efecto cronógrafo Está también Algo bueno Ya que pues al destruir alguna escala Si una carta de nosotros es destruida Pueden ser invocadas Tanto con otro monstruo También nos ayudaría En primer turno Si nos llegan a destruir alguna Alguna escala O algún Alguna carta importante del combo Se juegan los 3 Tarbuns secretos Porque si no no les meten Y las dos puertas Para buscarlas con lo mismo Se podrían jugar Una puerta Y dos Darwons Sin embargo Aún así nos complicaría Un tanto Poder bajar Exit de 7 Y poder Buscar las mismas puertas Sin contar que nos subiven Gratis el cementerio Que también podríamos hacerlo Como material Exit Para el siguiente turno Si nos limpian campo Poder re-invocarlo Obviamente jugamos El combo Mythical Beast Que está muy bueno Tanto de uno Como de otro Lo que hace el Yakal Es que una vez como escala Lo destruyes Y te invocas Un Cerbero El efecto de Cerbero Es que una vez Lo destruyes como escala Y te añades un Yakal Por eso es jugar 3 y 2 Lo importante es abrir con él Para poder buscarlos Y con esto Invocarlo Una vez que está en su Yakal Lo puedes bajar por péndulo Y aún así nos ayuda demasiado Tanto porque es Dark Y es Spielcaster Y nos ayuda a activar El efecto de De Pruple Poison Para destruir Y aún así Atacar fuerte Pero Su principal uso Son los contadores Cada vez que una magia Es activada Gana 2 contadores Y niega efecto Es un monstruo Esterrando 2 contadores El Cerbero También es muy bueno Pero Como es nivel 8 Es un tanto complicado De bajar O no complicado Más No puedes Bajarlo tan fácil Como cualquier otro Y pues por último Los monstruos Jugamos 3 A Pets Porque de preferencia Abres En el deck Y Un monstruo de 7 Que se recicla Negando cosas Está muy bien Igual tiene 2 7 Y 3 mil La defensa Que No nos cae nada mal Por las magias Ocupamos Un Fulish Burial Y 2 Santeros de Mergones Que nos ayuda Tanto para Bajar al Dark Moon O para poder Bajar cualquier Spellcaster Para Poder activar El efecto De Black Panther Revivirlo Por el tanto No tenemos Tanto Tanto problema Jugamos Jugamos Obviamente 3 Pendulon Call Que nos ayuda Muchísimo Con este deck Para proteger Las escalas Para Buscar Que pues Sin escalas En este deck Nos complicaría Mucho El poder Seguir La La jugada O para poder Seguir viviendo Algún Nuestro turno Y por último Jugamos Triple Por Por qué Por qué no Es una carta Que te regala Dos Destierras Diez Y jugamos De lo importante Mayor número O si no Varias copias De las mismas Y Sería todo De Main Deck Pasaremos Al extra Lo principal Y lo importante De el deck Es el Electrumita Lástima que está Uno Es una carta Muy muy buena Con los tres efectos Que tiene Te ayuda demasiado Y pues El efecto Principal Es El de destruir Una escala Y recuperar Una carta De extra deck Cuando esta cae Te añades Un Bueno Envías una carta De tu Main Deck A tu extra deck Y pues Está muy 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 padre El siguiente Es Cephra Metaltron Que generalmente Lo ocupamos Para cerrar El turno Para poder Recuperar Electrumita Si nos llegan A destruir Algunos De algún Monstruo De la punta Y pues Es un Monstruo Que el efecto Secundario No es tan mal De cerrar Bichos Que tu tengas De tu extra deck Igual que De uno De tu adversario Hasta el siguiente Turno Vamos Bruja Porque la mayoría Son dark Y porque Para proteger Y darnos el plus Vamos Un decode Para evitar Targets De los Skystriker Un tomador De un underlock Por el Hecho de que Es dos Y podemos Nos salva De varias cosas Por parte De los Exits Jugamos Un ODS Absolute Que el Objetivo Principal De este Es más que nada Poder avanzar A Vortex Que lo que hace Vortex Es Regresar Una carta De tu extra deck Un pendulo De tu extra deck Al deck principal Ni de cualquier Pues cualquier Efecto Cuando cae Puedes regresar Un monstruo De tu Oponente Que sea Mucho especial A la mano Y pues igual Cuentan con 2000 ataques Que no son Nada malos Continuamos Con los Exits Que tenemos Un tornado Dragon Porque es Muy fácil De bajar En ese deck Y pues no Está nada mal Hacer Tifón Jugamos Un Avis Dueler Porque igual Como les decía Que este deck Tiene Muy Mucha Opción A bajar Exit D4 Y pues Avis Dueler Es uno De los mejores Exit D4 En este formato Jugamos Un Super King Da Rebellion Lástima Que sea Raro Ya que es Una carta Muy Buena Lo que Nos pide Para ser Invocados Son Dos D4 Oscuridad Péndulo Que pues En este deck Les repito Que está Casi Regalado Y su efecto De poner En cero El ataque Del bicho Con el que Está batallando Y ganarlo Así mismo Nos facilita Muchísimo El El OTK En este deck Que pues No se basa Tanto en si Jugamos Un Nightmare Para cuando Sabemos Que estás jugando Un spam De bichos O inclusive Con algún Otro Péndulo Ya que así Evitaremos El poder Hacer links Jugamos Un Ignister Porque pues No está mal Podemos Reventar Repito Los mismos Monstruos Que hacen Efecto De social Destruido Para revivir O para destruir Alguna otra Carta De tu oponente Y pues 250 de vida No está Nada mal Jugamos Un FA Drown Draxer Que se hace Con el Synchro D4 Que es Lo principal El único Toner Del deck Y con el Time Star Que nos ayuda También A ser invocado Y una vez En nuestra deck Pues por qué no Este niega Afectos De magias Y trampas Al quitarse Dos niveles Es nivel 7 Así que básicamente Tenemos Tres negadores Si se mantienen En el campo Jugamos También Un Supreme King Clear Wing Que Al ser Un Supreme King Nos pide Pendulon Dark Que no está Nada mal Es un Synchro D8 Cuando cae Ese Regeki Al campo Y Cuando ataca Destruye Al monstruo Por el que estaba Atacando Y hace Daño Igual Al ataque Por último Fue un Omega Que debería De haber sido Un Borrel Savage Y pues Todo uno sabe Que hace Omega Y pues Esto sería todo Por parte de Esto sería todo Por parte de Mi amigo Que nos acaba De prestar El deck Aquí lo conocemos Por los bajos mundos Como Como Ricardo Alias El Chueckigans Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Y denle Puntito arriba Hasta la próxima Gracias Gracias.